Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos caballeros, muchas gracias por estar aquí gracias a todas las personas que se están uniendo nuevas, como leyeron en el título en el vídeo de hoy vamos a estar recorriendo algunas tiendas, o sea los lugares donde nosotros los cubanos compramos y adquirimos nuestras ropas, como pueden ver aquí yo, así que nada empezamos y no te vayas Miren, yo les voy a enseñar las ropas que yo tengo, aquí está la ropa de gimnasio para los que decían que yo no iba a aguantar un día vean, este es mi closet, este pechero aquí salí, vean, yo me voy a probar unas cuantas ropas, dos o tres, tampoco tantas para ver qué es lo que me voy a estar poniendo, básicamente estas son mis ropas, mis pantalones, chore, las blusitas pulóver, licra, vestido, este que me encanta, ay que me lo regalaron, me lo enviaron, este vestido también me gusta mucho y aquí está mi gavetica, un poquito de regra pero bueno, con mis ropitas de andar básicamente este es mi closet, de aquí para acá, ya En el río lo que tengo son sábanas, cosas de las niñas, zapatos, reguero y nada, vamos a probar algunos de estos y díganme cuál les gustó más de lo que me voy a probar y bueno, al final decido qué me voy a estar poniendo para el vídeo el día de hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es un vídeo, ¡suscríbete al canal! ¡Dale aves! Gracias por ver el video 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 Y yo he dicho Hola ¿Dónde la gente se quiere sacar pistola? Pero bueno No sé Y bueno nada Vamos a caminar a ver Que nos encontramos por aquí Porque a ver Aquí lo que hay es una feria Como pueden ver Es una feria artesanal Pero aquí no venden ropa Aquí más bien venden carteras Bueno sí Venden pulo para allá De Cuba Cuadros Más bien ese tipo de cosas Entonces aquí al lado de la feria Si hay una tiendecita Que es aquella que está ahí Donde están Ustedes ven esa ventanita Ay Esa ventanita de ahí Espero que me dejen grabar Se llama taller De la moda Vamos a ver Que tal la ropa Y que tal los precios Voy para allá Bueno Esta tienda que entramos Como pueden ver Es una tienda particular La ropa es hecha Supongo que a mano Por ellos mismos Ese pullover que vi Me encantó Me fascinó la tela Pero wow Los precios Aquí sí estaban Más caros que en los hoteles Y ya lo van a ver Más adelante Miren Ese vestido Solamente costaba 2.250 pesos Que ahí lo voy a dejar En dólar Cuánto saldría O sea el cambio A ver El pullover está súper lindo Me quedaba súper bien Me gustaba todo Pero lo único Que no me gustó Realmente fue El precio caballero Ese precio Si da falta aire Y el monito también El monito nervioso Estaba precioso Pero ya ven Para comprarse una ropa ahí No sé Hay que reunir Y cuando salí Del probador Que no me compré nada La muchacha me dice ¿No te vas a comprar algo? No, no No me alcanza el dinero Dice No, pero cómprate una hora Y después otra No, no, no Yo voy a seguir dando vueltas Yo voy a seguir dando vueltas Y después paso por aquí ¿Estás loco? ¡Suscríbete! 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 Bueno, estamos en otro probador Este video me está encantando hacerlo Estoy poniendo una cantidad de ropa Hasta que al final no me compro nada Y la gente me está mirando Como una cara Miren, esta luz ¡Qué linda! Cuesta 20 dólares 20 ¡Qué dolor! Está preciosa Me encanta ese dolor ¡Qué linda! Y esta salla Miren qué linda está La tela suavecita Es como de cebras así No sé Está bonita Pero cuánto cuesta 16 dólares Dólares MBC Esto no es moneda nacional Esto es dólar Que les estoy enseñando Vamos a probar la ropa esa A ver cómo me queda Les enseño Y seguimos nuestro día de hoy Caballeros Esto no era más nunca una salla Era una pantaloneta O sea, es Y como pueden ver No me sube No me la voy a poner No voy a hacer que la rompan Y tengo que pagarla Es una pantaloneta Yo pensaba que era una salla Esta es la más bonita Pero miren Estoy aquí Y vaya Apretado No me sirve nada ¡Qué pena! Pero está bonita Está cara Está carita Vamos a ver la blusa ¿Qué tal? Y bueno caballeros Aquí ven la blusa Me la puse por encima De el vestido Porque no me iba a quitar Otra vez la ropa Ay, señor Me encanta Siento que este color soy yo Es que están poniendo música aquí ¿Les gusta? Dime algo Dime de todas las prendas Que van a ver en el video de hoy ¿Cuál es la que les gusta más? Bueno caballeros Ya nos vamos de aquí De La Habana Libre Dime qué les pareció Todas las ropas que les estuve enseñando Ay, había en sus cuentas cosas Pero todo era en dólares Y no compramos nada Entramos a una que era de marca Que era Giorgio G Eso tiene una calidad tremenda La ropa tiene buena tela Buena calidad Buena textura Bueno Tú la tocas así Mira qué rica ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno caballeros Como pueden ver Tengo una ropa diferente Totalmente diferente Y es que pasó lo siguiente Se me hizo la hora de almuerzo O sea, de recoger a la niña de la escuela Tuve que ir a la casa O sea, ir a la escuela Recogerla a las dos niñas Regresar Cambiarme Y entonces Volver a salir Para continuar con el video Entonces ahora mismo Nos encontramos caminando Por el parque central Y justo al frente de mí Como pudieron ver Está el Hotel Manzana Entonces yo quiero entrar aquí A la... ¡Ay qué rica! Ahí anda una ropa más linda A la boutique Y que no nos vayamos a comprar nada Pero no importa Yo quiero entrar Ver qué tal los precios La ropa, la calidad Ahora vamos a cruzar Porque toda esta parte De la... De la Manzana de Gómez Está llena de tiendas No solamente de ropa Aquí venden de todo Pero mira Aquí van ropas de mango Prada Pues no sé qué Qué sé yo Unas cuantas cosas Mira esto Mira este carro Qué cosa más linda ¡Ya! Qué bello Mira esto Mira este rosado ¡Ay! ¡Qué lindo son los carros aquí! He pasado una pena Porque la gente me ven como que ¡Ay! Se está probando ropa Y después saco ahí Y no me compro Ni ningún bloomer ¡Ay Dios mío! Eso no va a ser Pero me estoy divirtiendo Mucho en este video Nada Vamos allá Y vamos a ver qué tal Bueno ahora estamos Dentro de la tienda Del Hotel Manzana Como pueden ver Aquí la calidad de ropa Sí es buena Muy buena Diría yo Excelente Los precios son En dólares Esta tienda Bueno por supuesto Si es un hotel Es en dólares Como casi todo aquí Entonces por ejemplo Ese short Que yo tengo un short Parecido a ese Costaba como Alrededor de los 20 O 30 dólares También porque eran Ropas de marca Déjenme recargarle Que a lo mejor Algunos de ustedes No lo saben Pero en estas tiendas No se paga en efectivo Se paga mediante Las tarjetas MLC Tú como efectivo Aquí no vas a pagar nada Y nada caballero Aquí vienen todo tipo De ropa Como pueden ver Desde blusas Abrigos Vestidos Salla No aquí Imagínense ustedes Esto es un hotel De lujo Que la noche Cuesta no sé Un millón de dólares Por lo menos Pero bueno La ropa De excelente calidad Y esa chaqueta Que yo cogí Yo siempre quería tener Una chaqueta así Pero costaba Bueno ya les voy a decir Más adelante Cuánto costaba Créanme que me dio Un poco de pena A probármela Sin entrar al probador Pero para qué Tú vas a entrar A un probador A probarte una chaqueta Y dije No tiene sentido Me la pongo aquí Me va a ver la linda Me va a ver una foto Aquí un par de selfies Y la voy a poner Nada Me miro raro Ni nada Por suerte ¡No! ¡No! Acabamos de salir de lo del Manzana Como pudieron ver los precios son También a la tienda que estuvimos entrando Es una tienda de marca O sea, la ropa ahí es de marca La marca que vimos era Mango Bastante cara Y a la parte de la lencería que entramos Ay, mi madre Imagínense ustedes Que ese yo nunca lo he visto Que te vendan la truza O sea, un ejemplo Un bikini Saben que viene en la parte de arriba Y la parte de abajo Bueno, ubíquense Que te vendan por separado La parte de arriba En 44 dólares En dólares Y la parte de abajo En un 30 y pico Niña, yo pego Convulsiona yo Y la ropa está preciosa Pero ustedes saben lo que es preciosa Es lindísima A mí me encantó Pero desde encantarme A que me compré algo algún día ahí Es por gusto Pero yo no quiero ropa más linda Caballero Por Dios Esos vestidos Esa chaqueta negra Que yo me probé ahí Vista la sabrosa Ay, yo estoy loca La chaqueta negra Esa de cuero Bueno No sé bien cómo es la de esa tela Pertene en mi ignorancia De polipiel Creo que se dice 105 dólares Y esas chaquetas Yo las he visto en chain En 20 y pico de dólares Más barato Qué caro Qué caro Salida ahí así Mira Todo, todo Ahí es caro Un monedito así 35 dólares Un monedito Así De madre, caballero No, es que si quiera comprar ropa Aquí tiene que ir para reciclar ¿Ves eso? Aquí, ¿qué es para reciclar? Para la frente de garaje O para alguien que venga Que viaja a otro país Y traiga ropas Para vender Y se las compre Bueno, el que tenga dinero Puede darse el lujo Y permitirse ir a este tipo de tiendas Sí, hay tiendas más económicas Sí, hay tiendas más económicas Pero, coño Aquí es donde Miren En este tipo de tiendas Hoteles es donde la ropa está más linda Más cara, pero más linda Esos precios me los sentí Que pongo a mi alma Un número de maruelos ¿Qué parece? Bueno, vamos a seguir recorriendo Vamos a seguir recorriendo A ver qué más encontramos Vamos a seguir recorriendo Vamos a seguir recorriendo Bueno, esto ha sido todo Por el video del día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Como siempre Y díganme aquí En los comentarios Qué les estuvo pareciendo Toda esta ropa que les enseñé Cuál les gustó más Qué opinan sobre estos precios Qué opinan de la calidad de la ropa O sea, del diseño que tenían Se ven buenas Se ven malas Díganme lo que sea En los comentarios Que yo como siempre Los leo a todos Les mando muchísimos besos Y nos vemos en la próxima O sea, si no te has suscrito Suscríbete Suscríbete